¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con las misiones de más gente Y en esta misión tenemos que recoger piezas de monstruos del cubo Bueno, básicamente tenemos que ir otra vez al paralelo O paralelatorio, tenemos que De los monstruos del cubo que matamos Nos van a tirar piezas del monstruo del cubo Básicamente tenemos que recolectar por lo menos 50 Yo por lo menos por la siguiente Había recolectado 48 en la anterior Pero bueno, ahora se los Ayudo como se la, así que vamos para allá Y bueno gente Como les dije, para hacer esta misión Tenemos que ir otra vez al paralelo En este caso de ahí, otra vez al paralelo Este común, perdón, al atollo Voy a caer básicamente un poco más lejos Y con Lo único que tengo que hacer básicamente Es matar los monstruos del cubo Y con eso recolectar las piezas del cubo O nos va a tirar Vamos a ir rápido acá Porque no caigan enemigos conmigo A ver si llego A ver si llego No, seguro que llego No, ahí está A ver si nadie me está siguiendo o no Todo tranquilo Por, por ahora Por ahora Miros por si acaso Bueno, activamos acá el paralelo Como dije Como siempre Ahí buscamos el cofre Ahí tenemos Primer cofre Pero agarramos esto Ah, eso Ahí nos dio la hoz Ok, nada Bueno, matamos Vamos a matar los monstruos del cubo Tirar Vamos a seguir Eh, tenemos que conseguir Justamente eso Así de fácil Queremos conseguir nada más Las partes del cubo Y con eso completaríamos la misión A ver este Hay que cortar un rato A ver, vení con la calicho No, no puedo llegar Prácticamente eso tenemos que conseguir No, no No, no Mejor me voy Casi me mató Bueno gente Así básicamente Esa es la misión Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Comenten Y nos vemos en el próximo video gente Muchas gracias Chao